Quedó claramente establecido que la maquinaria del PSUV, si bien ha habido problemas en general en el país y hay mucho descontento y las cifras de rechazo que tiene Nicolás Maduro en las encuestas son altas, se vio que la maquinaria está funcionando y que el gobierno sigue siendo un rival que va a ser difícil de batir para la oposición ya que tiene una maquinaria bien aceitada, bien organizada. Por los resultados que se dieron ayer ya se puede hablar de algunos gobernadores que terminaron consolidando su poder regional sin ningún tipo de discusión en su estado y otros que sí les surgieron algunos rivales que terminaron obteniendo triunfos relevantes. Por ejemplo, en el primero de los casos, entre los gobernadores que arrasaron en sus estados, está Tarek El Aysami, que se podía prever cuáles iban a ser los candidatos que iban a ganar y al final fue así. Por ejemplo, está la secretaria de la Gobernación, también la presidenta del Consejo Legislativo de Aragua y otro estado que se parece a este caso de Aragua es Yaracuy, donde también el gobernador León Heredia pudo posicionar a los candidatos que quiso su ficha. Popley, realmente te conecta.